El cineasta y candidato a diputado Pino Solanas es una de las personalidades más destacadas que denuncian lo que está pasando con la minería en este momento en este país. Pino, buenas noches, gracias por venir. A ver, pregunta obvia. ¿Cómo se hace para... Siempre que hubo desarrollo industrial en un país hubo denuncias de contaminación, de espoliación de las riquezas naturales. ¿Cómo se diferencia en este caso el progreso de la entrega, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué esto es entrega y no progreso? ¿Hay forma de demostrar eso? Bueno, por supuesto que sí. Sería absurdo pensar que podríamos prescindir de los metales y de los minerales. La vida cotidiana necesita y consumimos metales. También hay que decir que tres de las industrias más contaminantes, una de ellas es la química, la otra la petrolera y la otra la minera. Eso es así. Pero hay una enorme diferencia entre lo que era la minería antigua, la minería de la beta, la minería del socavón, que era la galería, donde todo quedaba encerrado en la montaña, y otra cosa es esta minería, la mega minería de hacer volar los cerros. Son dos cosas muy distintas. ¿Por qué los hacen volar? Ya desapareció la minería de la beta. Quedan pocas. O nada. Lo que se hace ahora es extraer los metales que hay en la roca. Todos los metales están en una roca. Varían los porcentajes. Sesenta y tantos metales. Por eso es que vuelan la roca, trituran esa roca con un rayador gigantesco que tiene la altura del obelisco, que consume ese rayador, la energía que consume una ciudad como Catamarca o como Tucumán en un día. Energía subsidiada, Marcelo. Pero vos decís, Pino, que si ya no hay más betas, ¿no queda la minería a cielo abierto como única alternativa para obtener los metales que necesitamos? Es un problema de rentabilidad. La ecuación acá es un problema de rentabilidad. Argentina no necesita extra mega minería, que finalmente, entendámoslo esto, todo eso que se extrae va para afuera sin diferenciarse del colonialismo de siempre y de Potosí. La minería es el único, el único, la única rama de la economía que le permite exportar sin ingresar las divisas de esas exportaciones. Entonces es una mentira cuando dice la Secretaría el bus minero vamos a exportar 4.000 millones, 6.000, 7.000. Eso va para siempre porque son materiales estratégicos no renovables, no crece como el maíz, no crece como la soja. Entonces es vaciamiento puro. Esa mega minería no nos sirve para nada a nosotros. Lo que dejan es una contaminación monumental que la puedo explicar si queda algún minuto y dejan como pago el 1 o el 1,5% porque las leyes que hay que agregar, la reforma de las leyes mineras de los años 90 en la Argentina fue la misma reforma que impulsó el Banco Mundial en 71 países con reservas mineras. ¿Cuánto crees que se van a llevar y cuánto crees que van a dejar? Si tomamos el caso que estaba hablando recién acá el compañero Bonasso de lo que se van a llevar, no, de Pascualama, por ejemplo, o el complejo veladero Pascualama, es la Barrick. Bueno, Pascualama, la estimación de Pascualama según la Secretaría de Minería de la Nación, hay que entrar en la página y ahí está el dato, bueno, ahí hay un potencial de 40 millones, 40 millones de onzas de oro y mil millones de onzas de plata. A 15 dólares la onza de plata, 15 mil millones, y a 900 dólares la onza o 950 de oro, es gigantesco aquello. Aquello son más de 50 mil millones de dólares. El precio de extracción de costo global de una onza de plata o de oro son 150 a 155 dólares. Datos de la Secretaría de Minería Nación. Si ellos destacan, en la propia Barrick, en la presentación destaca lo barato que es la explotación. Lo bajo costo. Entonces, se llevan, bravo, van a invertir 3 mil millones de dólares. Evitemos hipocresías. En Argentina no hay ningún control de las inversiones extranjeras. Y la norma hizo 14 mil uno. Pero no hay ningún control de nada porque han inventado el territorio de las mineras. Es decir, que en 20 años de explotación se van a quedar con 40 mil millones de dólares y se llevan 60 y tantos metales sobre los que no liquidan. Y todo esto se hace a declaración jurada de las corporaciones. A ningún empresario ni ciudadano argentino lo dejan entrar al supermercado o a cualquier negocio o al banco, abrir la caja, llevarse divisas y declarar 180 días después. Después de haber deducido gastos de extracción, gastos de transporte, de seguro, de trituración del material y de decantación y fundición y transporte y seguro hasta puertos de destino. Es una farsa. Pagan lo que quieren el 1,5%, el 1. Para colmo... Si pagan por la diferencia, descuentan costos y pagan por la diferencia. Lo que queda del 3% que marca el código, lo que pagan es 1,1,5%. Pero además, muchachos, decreto 754 del 2004 firmado por Néstor Kirchner, Lavagna y Alberto Fernández pueden dejar afuera todas esas exportaciones y a la vez reciben subsidios. Se llaman los reintegros a las exportaciones mineras. Pobre gente, hay que subsidiarla. Reciben del 2,5% al 7% de subsidio en base a las declaraciones juradas de ellos. Les quiero advertir que el 2% sobre una media de 2.500 a 3.000 millones de dólares anuales que seguramente exportarán en valores reales, ese 2,5% paga todos los gastos reales de mano de obra y de todo lo que tienen. Yo recuerdo una anécdota en el año 2007 una polémica en la provincia de Catamarca. El Partido Justicialista de Catamarca se quejaba de que Minera Lumbrera dejaba muy poca plata en la provincia. Minera Lumbrera exporta 2.000 millones de dólares anuales. Publicó una página entera Minera Lumbrera diciendo qué ingratos con nosotros dejamos 62 millones de pesos anuales, es decir, 20 millones de dólares contra más de 2.000 que se llevaban. Eso era en pago de salarios, sueldos y toda la beneficencia y esta publicidad y estas cosas espantosas que acabamos de oír donde son sus propios funcionarios junto con los funcionarios de la provincia que están asociados al saqueo y devastación Minera los que hacen los informes de impacto ambiental. Pino, tenemos que cortar, se nos acaba el tiempo. Gracias una vez más por venir.